Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Lo primero he pedido disculpas, pero la semana pasada solo pude subir dos vídeos Realmente tampoco podía subir mucho más, no tenía mucho más tiempo libre Y bueno, realmente fue la semana en la que os pilló la alergia Y he estado bastante mal, estos días he estado muy muy mal con la alergia Entonces directamente digo, mira, no apetece hacer nada Pero bueno, esta vez os traigo un vídeo, por así decirlo, con dos curiosidades Como siempre sobre el mundo de Pokémon, esta vez Pokémon GO Y es que ya se sabe cuál será el siguiente Pokémon, para así decirlo, el siguiente protagonista En el día de la comunidad de Pokémon GO Ya sabéis que todos los meses hace un día de la comunidad de Pokémon GO Para juntarnos todos juntitos y directamente pues esta ya se nos desveló de hace unas semanas Creo que el 19 de junio o algo así se desveló, es decir, la semana pasada se desveló cuál iba a ser Y realmente es Skirtel, como estáis viendo Además ya sabéis que tiene siempre un momento especial Aunque hasta el día anterior o dos días antes no se desvela cuál es Ya sabéis, ha sido un principio, resumidamente, los debos duran tres horas Y los juegos eclosionados directamente, por así decirlo, eclosionan un 25% menos de distancia Vale, tenemos que hacer Entonces directamente Niantic ya nos ha compartido un poquito de información sobre el próximo día Cuál es el día de la comunidad de Pokémon GO Este nuevo evento, ya sabéis que todos los meses Suele ser siempre un domingo Porque realmente pues así no estamos tan atareados Y luego pues directamente ya nos ha desvelado la fecha que será el domingo 8 de julio Y por supuesto el protagonista de este día de la comunidad de Pokémon GO será Skirtel Además ya sabemos que durante ese día los Blastoise evolucionados o capturados Ya sabéis que tendrán un momento especial Entonces ha desvelado cuál es Ya sabéis que por supuesto el módulo C durará tres horas Los juegos eclosionarán, ya sabéis, un 25% menos de distancia si son dos kilómetros Pues ponerle ese es un 25% menos, 500 metros menos O sea que los juegos de dos kilómetros a uno y medio se abrirán, vale Eclosionar mucho más rápido Y por supuesto en la cajita de descripción os dejo un enlace Para que veáis directamente el horario Dependiendo de donde estéis Por ejemplo si estéis en América será en una hora Por así decirle una franja horaria Mientras que si es en España pues es otra hora Por supuesto en Europa la fecha Bueno el movimiento todavía no se ha dicho ni nada Pero bueno ya sabéis que la fecha será el 8 de julio del 2018, domingo Y la hora aquí en España en Europa será de 11 de la mañana a 2 de la tarde Un pelín complicado ya que en esa hora es cuando más calor hace y todo Pero bueno no pasa nada Y también os quería traer otra pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon No solo se ha desvelado ese nuevo día de la comunidad de Pokémon GO Sino que también se ha desvelado que hay nuevos 3 Pokémon nuevos en las incursiones Por supuesto en Pokémon GO Y es que ahora como estáis viendo son el trío de Regis Estará disponible en no hay menos En los próximos por así decirlo En Pokémon GO como estáis viendo los 3 Regiay, Regirock y Registel Y por supuesto ya la página oficial de Pokémon GO Finalmente nos ha anunciado este trío de Regis Regiay será el primero en aparecer directamente en Just Operativo Tenemos hasta el 19 de julio Para conseguirlo en todo el mundo Luego será el turno de Regirock Y luego finalmente Registel Por supuesto se ha descubierto que Regirock, Registel y Regiay Por supuesto llegan a estas nuevas incursiones en Pokémon GO Gracias por así decirlo a un data miner llamado Charles Que trajo los datos de esta nueva última actualización del app Ya sabéis que si no lo tenéis actualizado No vais a poder jugar por así decirlo Además os saltará el aviso Tenéis que ir a la tienda, a Google Play o a Play Store Para poder descargar la última versión Y seguir jugando si no os va a dejar jugar Por supuesto ya sabéis que hay que tener en cuenta Que Kyogre dejó de aparecer directamente Creo que fue el 21 el jueves Dejó de aparecer ya en todo el mundo Ya no supe conseguir a Kyogre Sino que ahora mismo podemos Como ya he comentado Podemos conseguir a Regiay Ahora mismo en esas incursiones Algunos de los portales por supuesto También han reportado directamente Que Regiay estará hasta el 19 de julio Oficialmente confirmado ya por Niantic Por supuesto tanto en América y en Europa Y por supuesto ya sabéis que también existen Las formas por así decirlo Vario color de estos Osainis Como ya sabéis de cada uno de ellos Que es lo que estáis viendo ahora mismo Que están súper chulos Porque por ejemplo bueno Regiay se nota un pelín más oscuro así No con las formas Pero Regiay está muy muy chulo En la forma de Así decirlo En su forma shiny Y bueno O vario color como lo queráis llamar Así que he aprovechado Ya que la semana pasada No pude traeros muchos vídeos He querido traer un par de ellas Sobre todo para que sepáis Que las incursiones ya no está Kyogre O Kyogre como lo queráis llamar Sino que ahora estarán Los próximos que vendrán Son los tres tríos de legendario Los tres Regis Primero Regiay Como ya sabéis Luego Regiroll Y luego Registel ¿Vale? Están ahora mismo Están Regiay Regiay Sí Le tenemos hasta el 19 de julio Así que todavía tenemos Casi tres semanas todavía Para poder conseguirle Y luego por el siguiente Irán actualizándose ¿Vale? Y por supuesto también traeros Es el nuevo día De la comunidad de Pokémon GO Es Squirtle Y bueno ya veremos Cual es el movimiento Para cuando le evolucionéis A Plastoise Así que no me quiero alargar Nada más Espero que os haya gustado Estas dos pequeñas curiosidades Sobre el mundo Pokémon GO Disculpa Quiero volver a pedir disculpas ¿Vale? Les doy disculpas Por eso porque no he podido estar Bueno entre una cosa Falta de tiempo Lo otro que es el calor Que es la alergia Que es lo otro Me ha dado todo junto Y realmente no he podido hacer nada Realmente no he utilizado Ni el teléfono ni nada Pero bueno al menos Que haya pedido disculpas Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Dos curiosidades Sobre Pokémon GO Seguís disfrutando De esta pedazo de aplicación Se han incluido Nuevas características También que las tendréis Creo que en el pedido de mañana Si me da tiempo Tendréis esas nuevas funcionalidades De Pokémon GO Las tendréis mañana Así que nada más Espero que os haya gustado Disfrutar Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!